¿Crees que esta guerra puede desencadenar en la temible guerra profética del Armagedón? Bueno, voy a decir entre paréntesis que Armagedón, yo voy a usar ese término porque todos saben cuando digo Armagedón de qué se refiere, pero quiero nada más decir que es un término usado en forma equivocada, ¿sí? ¿Por qué? Eso está en mi libro. Ahí explico por qué Armagedón no es el término exacto. Voy a decir que el término exacto para usar es la batalla del día del Señor. Sí, ese es el término que la Biblia misma lo dice, la Biblia misma lo usa, y Armagedón es parte de eso, es parte de eso, pero no es el nombre de la batalla. Y eso, el que quiere lo puede leer en mi libro. Pero, entonces, la pregunta si esta guerra tiene que ver o nos va a llevar hacia esa guerra del día del Señor, conocida como la guerra del Armagedón, la respuesta es sí y no. ¿Ok? Porque, ahora voy a explicar por qué es también sí y también no. Voy a comenzar con el no. No, porque yo creo que hay muchas profecías más que se tienen que cumplir antes que comience oficialmente esa batalla. ¿Sí? Hay otros pasos más que deben pasar. Eso es lo que yo creo. ¿Pero por qué el sí? Porque la pregunta es, ¿cuándo va a comenzar esa guerra? Digo, si hay algún punto que puedo decir, ahora empiezan los siete años, ¿no? Pero para que llegue el momento que comience esos siete años, o que comience los tres años y medio, ¿sí? La realidad se empieza a unirse como un rompecabezas que las piezas empiezan a ponerse una tras otra. ¿Ok? Otra vez, para aclarar lo que estoy diciendo, no es que creo que ahora, por la guerra que hay entre Israel y Líbano, o con Hezbollah, que ya va a comenzar los siete años, o los tres años y medio, de la gran tribulación y la guerra final, el día del Señor, pero sí creo que ese espíritu que, no sé si qué palabra usar, manipula o motiva, jamás, Hezbollah, Irán, y todo en general, no solamente los que pelean físicamente contra Israel, sino todo, cualquier persona, ¿sí? Que está, que está en contra de Israel, o que odia a judíos, ¿sí? Porque el nivel de antisemitismo, no hubo antisemitismo en el mundo desde el holocausto, como lo hay ahora, ¿sí? Hay comunidades judías que nunca han experimentado antisemitismo en Estados Unidos, o en otras partes, y de repente empiezan a decir que de repente vuelven a su casa y ven una cruz básica sobre su puerta, vuelven a su casa, se le rompieron los vidrios, obviamente es un poco extremo, hay casos menos extremos, como simplemente de repente descubren que eres judío y te odian nada más por el hecho que eres judío. Y bueno, ese espíritu, ese es el espíritu que al final va a unir a todos los que odian a Israel bajo el gobierno del anticristo, para atraer a todas esas naciones, para pelear contra Israel y contra Jerusalén. Se puede, no sé, no me acuerdo si la última vez leímos Miqueas, ¿te acuerdas si leímos? Sí, 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 pero lo podemos volver a leer, ¿eh? Ok, ok, vamos a leer Miqueas, ahí te digo el capítulo, si no me equivoco es 4, un momento, sí, Miqueas 4, ¿el versículo 1? No, 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 ahí lo busco, el 10 hasta el 12. Muy bien, dice, Bueno, 11 y 12. 11 y 12, ok. Pero se han juntado muchas naciones contra ti y dicen, sea profanada y vean nuestros ojos su deseo en Sion. Mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová, ni entendieron su consejo, por lo cual los juntó como gavillas en la era. Levántate y trilla, hija de Sion, porque haré tu cuerno como de hierro y tus uñas de bronce y desmenuzarás a muchos pueblos y consagrarás a Jehová su botín y sus riquezas al Señor de toda la tierra. Muy bien, entonces, esa profecía que todas las naciones se van a unir para pelear contra Israel. Se puede leerlo eso en Salmos 2, en Zacarías 12 y 14. Se puede leerlo en Joel. Sí, todos esos profetas profetizan que un día todas las naciones se van a unir para pelear contra Israel, contra Jerusalén. ¿Y qué es lo que dice Miqueas 4? Dice que esas naciones tenían la sed o tenían el deseo de llegar a Sion. ¿Sí? Para ver delante de los ojos de ellos a Sion. Si conectamos eso con Salmos 83. Salmos 83 también dice lo mismo que todos los hijos de Ismael y de Esaú que lo que desean heredar las... no me acuerdo cómo está en español heredar las... riquezas la... Sí, bueno, heredar el... yo lo puedo traducir literalmente en Hebreo dice la casa de Dios. Sí, la casa de Dios que es la misma casa que Yeshua, Jesús, nos prometió a los discípulos. Sí, yo voy a volver para llevarlos a las habitaciones que preparé. ¿No? Estoy conectando muchas cosas pero hay que entender que hay una herencia hay una herencia que nosotros los creyentes, los salvos vamos a heredar pero el enemigo quiere heredarlo para él mismo. Sin Yeshua, sin Jesús, sin la salvación quiere y sabe que esa herencia está en Jerusalén. Y ahora esa herencia es algo espiritual. No es que yo voy a ir a un terrorista de Hamas y le pregunto por qué quieres tanto pelear contra Israel y me va a decir porque quiero la herencia que Dios le prometió a Abraham o que Yeshua, Jesús, prometió a sus discípulos. Eso no es lo que me va a decir pero eso es lo que lo que los motiva espiritualmente. Sí, ese es el espíritu que quiere unir a toda la humanidad para pelear contra Israel no es casualidad que el pueblo judío es el pueblo más odiado en la historia. Digo, ¿cómo puedes explicar que hoy todos los musulmanes extremistas Irán y Hezbollah y Hamas todos los de Yaman, ¿sí? Nosotros nunca tuvimos ningún conflicto con Yaman. Tampoco con Irán nunca tuvimos un conflicto. ¿Por qué tanto nos odian? En los de Yaman tienen su, ¿cómo se dice? el papel que escribieron quién son quién son ellos ¿no? La constitución no sé cómo decirlo y en la constitución de ellos dice muerte Israel que todos los judíos tienen que ser quemados así literalmente abiertamente no es nunca tuvimos un conflicto con ellos no le robamos territorio no le hicimos nada ¿por qué nos odian tanto? Claro tienen sus explicaciones teológicas del Islam de que los judíos son los enemigos del Islam y muchas cosas más ¿pero por qué Hitler nos quiso matar? Y si vamos más atrás ¿por qué en España nos quisieron matar? Y vamos más atrás ¿por qué Hamas nos quiso matar? ¿por qué el faraón nos quiso matar? ¿por qué el pueblo judío en cada generación siempre hay alguien que quiere exterminar todos los judíos entonces puede haber dos explicaciones o que los judíos todo lo que dicen sobre los judíos es verdad que los judíos son malvados son satánicos son como se dice todas las teorías de conspiración que se puede decir sobre los judíos que están dominando el mundo y tienen mal quieren bueno malas intenciones o que hay algún espíritu que está detrás que está manipulando la humanidad y ese espíritu se llama el espíritu del anticristo que lo único que quiere conseguir es evitar que el Mesías vuelva y para que el Mesías vuelva el pueblo de Israel el reino porque Yeshua Jesús es descendiente del rey David el rey de Israel el rey va a volver cuando su pueblo su reino esté que le dice Yeshua a Jerusalén no me van a ver hasta que digan ustedes y está hablando de los judíos que están en Jerusalén que en ese momento lo rechazan no está hablando de sus discípulos está hablando de los que los amenazan a muerte yo no me van a ver hasta que ustedes digan bienvenido en el nombre del Señor quiere decir que la segunda venida depende de la existencia del pueblo de Israel en Jerusalén en la segunda venida obviamente si el anticristo quiere evitar que haya una segunda venida tiene que echar al pueblo judío de su tierra tiene que pelear contra el pueblo judío entonces lo de Hezbollah jamás Irán tiene sus excusas teológicas sus excusas políticas los judíos robaron territorio los palestinos que hay cosas que realmente tienen Israel también hizo injusticias no es que Israel es perfecto pero eso son excusas para lo lo más importante que es la oposición que tiene el anticristo que maneja todas estas naciones para pelear contra Israel y eso es lo que va a motivar a todas esas naciones llegar para pelear contra Jerusalén en esa gran batalla del día del señor llamada equivocadamente Armagedón y lo que dice Miqueas capítulo 4 que esas naciones tienen el deseo llegar a Jerusalén otra vez digo conectando otras profecías más se ve que la intención de ellos es destruir Jerusalén pensando de que ahí está alcanzamos a ser una alianza de muchas naciones ahora tenemos la fuerza física militar de destruir todo Israel pero lo que Dios dice pero ellos no saben que yo los traje ahí él provoca Dios provoca a esas naciones usando el antisemitismo que tienen usando el odio que tienen para traerlos a Jerusalén y que dice Miqueas porque los va a poner en Jerusalén como si fueran grano en la era y que se hace en el grano en la era se trilla trillar significa pisar significa como se dice separar la paja del grano la paja como dice el primer salmo que la paja que los malvados los pecadores van a ser como la paja en el viento si esa es la idea que todas esas naciones lleguen a Jerusalén pensando que ellos van a ganar van a destruir van a hacer justicia van a exterminar los malvados judíos mientras no entienden que Dios los trajo ahí para ser juzgados porque cuando leemos en Apocalipsis de que Juan ve que el cielo se abre y desciende el Mesías Rey de Reyes y Señor de Señores y va a pelear y la pregunta es con quien va a pelear entonces si uno lee nada más nada más Apocalipsis se queda con la duda con quien va a pelear quien son los enemigos que Yeshua va a pelear ahí hay que conectar Miqueas 4 Zacarías 12 y 14 Salmos 2 y muchas más profecías y la respuesta es va a pelear contra esas naciones que vinieron a pelear contra Israel con la intención de exterminar Israel y Jerusalén entonces Yeshua vuelve para salvar el pueblo judío y y y por eso todo ese esa estas guerras que están pasando en este momento el odio que tiene específicamente Irán Hezbala y Hamas que tienen los yemanitas que también tiran misiles no sé si escuchan se escuchan en los noticieros que también de ahí tiran misiles a Israel lo increíble que nosotros como israelíes estando acá pasamos por un masacre que asesinaron más de 1500 personas niños mujeres y al final nos acusan a nosotros que nosotros hacemos un genocidio digo que nosotros toda digo Sudáfrica nos está acusando con un juicio internacional que España también fue parte de esa acusación contra Israel que hicimos un genocidio entonces esta realidad absurda que nos hacen un masacre a nosotros nosotros somos amenazados con misiles que van a población civil con la intención de matar cuanto más gente civil y al final nosotros somos los que tenemos que explicar de por qué bombardeamos Gaza para matar a los terroristas que dejen de amenazar a Israel y los terroristas se esconden con población civil y muere gente civil y por eso la culpa que muere gente civil en Gaza es de Hamas no es de Israel y si Israel deja de bombardear Gaza es un peligro que jamás vuelva y haga otro masacre como hizo el 7 de octubre entonces Israel tiene que seguir con el trabajo con lo que está haciendo en Gaza y cada sangre inocente que se derrama en Gaza es por culpa de Hamas y no de Israel nosotros tenemos que estar todo el tiempo con la defensa de que no no culpen Israel todo eso son pasos que van y profundizando el odio que tienen los gobiernos y gente privada contra Israel que la mayoría de las veces eso viene de ignorancia que escuchen los noticieros Israel está haciendo genocidio lo creen porque lo toman como como les les presentan no no lo investigan y no los culpo porque investigar y entender que lo que está pasando en el medio oriente no es nada fácil si hay que entender otro pensamiento otra forma de pensar si en el medio oriente no se piense igual como en el occidente en el occidente si hay un conflicto se habla hay un acuerdo y ya está en el medio oriente no funciona así en el medio oriente es es si si haces un acuerdo es nada más para poder ganar fuerza y atacar de nuevo así funciona en el medio oriente no respeta ningún acuerdo quiero quiero conectar algo de lo que tú has dicho porque ahora te quiero hacer la siguiente pregunta quiero preguntarte la teoría que muchos tienen acerca del anticristo te haré esa pregunta ahora pero quiero cerrar este tema voy a preguntarte si crees que el anticristo será judío te lo voy a decir ahora y yo quiero que me contestes tú conectando a lo que nos estás hablando de que el espíritu del anticristo que es lo que está moviendo a estas naciones moverse en contra de israel porque no quieren que venga el mesías no quieren que venga jesús de vuelta eso es lo que están evitando qué naciones son las que bíblicamente van a estar en esa guerra en ese día del señor como la gente lo conoce mal por armagedón permíteme usar esa expresión que es la que comúnmente todo el mundo usa pero qué naciones tienen que estar ahí todas las que están en contra de israel pero podrías deciros algunas específicas bueno el problema el problema que tenemos nosotros es que nosotros tratamos de interpretar nombres muy antiguos que ya perdieron su su valor si desde la época del antiguo testamento desde vamos a decir la época de los asirios y los babilonios las naciones cambiaron tanto se fueron moviendo se fueron desapareciendo y por eso también los nombres han cambiado muy pocos nombres realmente podemos decir si ese es el lugar que está mencionado en la biblia por ejemplo durante muchos años se pensó que Sefarad es España si por eso los judíos que vivieron en España se llamaban Sefaraditas porque se pensó que Sefarad es España pero ahora entendemos que Sefarad no es España Sefarad es la misma ciudad que aparece en Apocalipsis como Sardis que que hoy está en lo que se llama Turquía Sardis fue la capital de un reino que se llamaba Lidia y en el idioma de Lidia se llamaba esa ciudad Sefarad pero los griegos le pusieron Sardis es la versión griega del nombre Sardis pero los mismos judíos llegan a España y dicen nos parece que Sefarad que aparece en la Biblia es la misma España que nosotros conocemos y ahí se formó un error histórico un error histórico entonces lo mismo puede pasar con otros nombres de lugares por ejemplo en Ezequiel 47 donde aparece el famoso Gog Rey de Magog aparece la palabra Rash y algunos dicen bueno Rash puede ser un nombre de un lugar o puede ser que Rash en hebreo significa cabeza entonces tal vez se refiere a algo que tiene que ver con cabeza y luego cuando uno se le ocurre tal vez Rash tiene que ver con Rusia el problema es que el nombre Rusia no fue usado en la época de Ezequiel no existió se usa nada más en los últimos 1200 años se inventó ese nombre Rash de Rusia y por eso la pregunta es si Gog y Demagog realmente tiene que ver con Rusia o no es un a mi siempre me habían dicho que Gog y Magog eran Rusia y China toda la vida no me vengas a desmontar esto ahora Steven que yo toda mi vida he pensado que Gog y Magog eran Rusia y China no me vayas a decir que no son Rusia y China no tenemos idea que es Gog y que es Magog todo lo que te dijeron es interpretación interpretación que no está basada en algún documento histórico sino está basada en un tipo de comparación entre versículos dentro del texto bíblico no es suficiente para poder decir con seguridad que Gog es Rusia entonces vosotros por ejemplo si tú le preguntas a un rabino o le preguntas a alguien doctor que tú también lo eres no estoy diciendo que tú no lo seas pero si tú preguntas a Gog y Magog ellos te dicen Rusia y China o no o hay algunos que sí otros que no 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 en la tradición judía no no tampoco se define exactamente dónde está Gog y Magog obviamente que hay tradiciones el judaísmo es una religión como cualquier otra religión que si el rabino dijo esta es mi interpretación todo el resto de los seguidores de ese rabino lo van a creer en forma ciega no que igual como pasa en el catolicismo no sé que algún papa en un momento dijo que ningún sacerdote puede casarse y lo toman como ya fue la palabra del papa no significa que el texto bíblico lo dice sí lo mismo en el judaísmo puede ser que un rabino interpretó que Gog es Rusia pero pero la pregunta qué autoridad tiene ese rabino para decir que Gog es Rusia de la misma manera que ese mismo rabino dijo que Sefarad es España y luego descubrimos que no es verdad que no es así lo mismo con Gog ahora puede haber una lógica por ejemplo dice la biblia en Jeremías especialmente que desde el norte vendrá el mal y sabemos y sabemos que las profecías bíblicas se van cumpliendo más de una vez lo que pasó en la biblia es como una señal de otra cosa más grande que va a pasar en el futuro entonces qué significa que desde el norte va a venir el mal porque aunque Babilonia está en el este de Jerusalén al este de Jerusalén los babilonios no pueden llegar directamente desde el este tienen que caminar todo lo largo del Éufrates y luego descender desde el Éufrates hacia el sur y invadir Judea desde el norte por la geografía del medio oriente que desde Babilonia hasta Jerusalén hay un desierto que no se puede pasar ¿por qué digo esto? porque los babilonios invadieron desde el norte para conquistar y destruir Jerusalén pero modernamente quien está al norte de Jerusalén si uno mira en el mapa va a ver que en una línea directa al norte de Jerusalén está Moscú y eso no es una prueba para mí que Gog rey de Magog es Rusia pero sí podría ser un detalle interesante que puede apoyar la idea de que realmente Putin o algún alguien de que está en Moscú sea el Gog rey de Magog y lo mismo con el resto de los nombres de los reyes que están mencionados yo sé que aparece también Ilam 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 es uno de los nombres de Irán en la antigüedad otro otro nombre aparece Fut que Fut es muchos creen que es Libia y tiene sentido geográficamente porque siempre está mencionado que está al lado de Egipto y bueno el resto de las naciones ya no existen los nombres que aparecen ahí son naciones que ya no existen que las fronteras ya no son las mismas fronteras y por eso muy difícil de realmente decir esta nación es la que va a atacar pero si sabemos esas dos naciones que tú has mencionado que son Libia Irán que sí que menciona la Biblia y también se sabe que estas naciones ya van en contra de Israel o sea que tampoco hay que ser vamos un intérprete muy muy sabio para decir que sabemos que Irán Irak también Libia todos los países que están alrededor el Líbano Egipto también ¿no? ¿verdad? aunque hay mejor relación que con el resto pero en un supuesto caso también iría en contra bueno mira con Egipto tenemos un acuerdo de paz pero es un paz nosotros decimos paz frío no es un paz caliente porque el pueblo de Egipto que son más de 100 millones ¿sí? ellos están convencidos que hay que destruir Israel que Israel no debe de existir el gobierno de Egipto son entiende que les conviene estar en buenas relaciones con Israel no solamente por razones digo no es porque les conviene porque Israel puede pelear contra Egipto sino por razones estratégicas diplomáticas económicas tenemos tenemos varios ¿cómo se dice? relaciones de 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 negocios negocios quiere decir que el gobierno entiende que que le conviene estar bien con Israel pero el pueblo egipcio ideológicamente teológicamente según el Islam no quiere ninguna relación con Israel por eso aunque yo puedo técnicamente ir a Egipto pero si yo voy a Egipto y alguien descubre que soy israelí hay mucha posibilidad que no vuelvo ¿sí? y por eso no 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 voy a Egipto ahora yo también en mi libro escribí de que hay un video de hace unos 20 años que hay uno de los líderes más grandes de religioso musulmán en Egipto que él lo lo apoyó a uno de los candidatos dice que quieren ser candidatos para ser presidente de Egipto y él anunció de que este hombre el que el candidato que lo está apoyando un día nos va a llevar a todos los mártires así le dicen a los vamos a decir ellos no le dicen terroristas ellos le dicen mártires gente que están dispuestos mártires sí gente que están dispuestos entregar su vida para el islam ¿sí? que va a llevar un ejército de un millón de mártires hacia Jerusalén para conquistar Jerusalén y que Jerusalén se va a convertir en la capital de Egipto entonces sabemos que todas estas naciones cuando estén yendo en contra de Israel a ellas y que por eso es sorprendente cuando vemos Gaza perdón sí bueno Palestina vemos el Líbano es muy probable que también Irán vaya asomando si en algún momento quizás ve que va perdiendo guerra el Líbano que se pueda meter y conforme se vaya metiendo Irán o sea que sí que para responder la pregunta y cerrar la pregunta que te estaba haciendo sí o sea sí que puede desencadenar porque si si se siguen sumando países esto puede desencadenar en el día del señor pero también es verdad que tienen que pasar otras profecías que nos has dicho también que tienen que pasar algunas cuentas profecías antes de que eso suceda quiero hacerte la pregunta del millón que tú lo has mencionado y yo que te la quiero hacer el anticristo vamos a hablar del anticristo antes de eso quiero dar las gracias a todos los que estéis conectados te voy a pedir que le des me gusta este directo hay más de 300 personas conectadas dale me gusta si te está gustando este directo creo que es oro todo lo que está contando Steven creo que tiene una importancia una relevancia increíble todo lo que está contando así que te voy a pedir que es gratis y ayuda mucho porque así este directo lo posiciona para que mucha más gente pueda escucharlo así que dale me gusta ahora tómate un tiempo no seas perezoso o perezosa y dale me gusta porque esto nos ayuda muchísimo así que dale me gusta también aprovecho para decir que mucha gente está diciendo que está comprando el libro también de Steven es una forma de apoyarlo Steven ahora no tiene trabajo porque por causa de la guerra él no puede trabajar y abajo en la descripción tenéis el link de Paypal donde puedes hacerle llegar una donación y gracias a todos los que ya habéis escrito en el chat también diciendo que habéis donado porque esto se agradece mucho ahora también hablará Steven sobre esto el título del libro puedes decir cuál es porque hay gente preguntando en el chat si lo puedes si Jerusalem desde el paraíso a la izquierda ahí está Jerusalem desde el paraíso hasta la eternidad ahí lo tenéis lo podéis encontrar en Amazon es un libro increíble donde cuenta todo lo que está contando lo cuenta en profundidad es una increíble información todo loал nah aquí vamos después oh